Sí, quiero darle muchísimas gracias a esta pareja que está aquí, siempre con ustedes y siempre está aquí con nosotros, compartiendo el hogar de nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a mi familia, esta es mi familia aquí, ¿vale? Les hemos entregado un recordatorio a la pareja por su esfuerzo y por acompañarnos, y ojalá que todos nosotros sigamos el ejemplo que ellos nos puedan dar. Así que un aplauso y el recordatorio a la pareja. ¡Léalo, léalo! ¡No oigo el aplauso! ¡Un aplauso! ¡Lé su dedicatoria, léas! Para Irma y Javier, por su colaboración y entrega, por poner en alto nuestra música y cultura puertorriqueña, una cosa, me siento como parte de ustedes puertorriqueños, porque ustedes me están brindando todo. Su simpatía y su compañerismo nos hace sentir orgullosos de nuestros orígenes. Gracias por ser buenos puertorriqueños. Dado hoy viernes este recordatorio, para que todos nosotros podamos recordar a la pareja que tenemos presente, por su empeño y entusiasmo y esfuerzo que se dan ellos mismos y nos dan a nosotros. ¡Un aplauso y muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Bueno, la verdad que nos toman por sorpresa buenas noches. Ya yo los saludé a todos, pero ¿verdad? Nos toman por sorpresa y ahorita cuando llegamos, con la alergia que yo tengo, que yo ni pensaba venir por acá, Wes me dice, esta noche de ustedes, que se yo, por ahí, que se yo, para aquí, y yo le digo, no, este está haciendo chiste por ahí. Yo pensé que estaba bromeando, pero entonces empezó a llegar otra gente por ahí, otra gente por ahí que yo no, que casi nunca los veo por aquí, y yo digo, wow. Y ahora pues ya lo confirmaron, no es un chiste. Digo, espero yo, porque si no va lejos el chiste. Va lejos. Bueno, muchas gracias. La verdad que nosotros no merecemos tanto, no hemos hecho nada por nada. Hemos venido por acá, y al contrario, somos nosotros los que le ofrecemos este homenaje a ustedes también, de parte de nosotros, porque nos ha aceptado aquí. Nos ha aceptado en todos estos clubs que hemos venido por este último año y medio, y ustedes nos han hecho parte de su familia, así que, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos merecemos, y si ustedes no lo van, nos aceptamos con mucho cariño, pero lo compartimos con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo pacto es el día de Luis, que merece eso y mucho más. Irma, Irma, que ya es Luis. Guau, vamos a tener que hablar, porque aquí, yo no vine aquí esperando esto, sinceramente, muchísimas gracias a todos ustedes, los que salieron de sus casas, para venir aquí a acompañarnos esta noche, con esto que no nos esperábamos hoy. Gracias a, again, Casino, we love you man. Luis, we love you too. Gracias aquí a los músicos, a Israel, a Iri, a Jorge, a Georgie, a su esposa, a Jimmy, oh my God, no les sé todos los nombres, pero déjenme decirles que estoy súper emocionada, y muchísimas gracias, no nos esperábamos esto, y sinceramente, no lo merecemos, ¿ok? Gracias, gracias, los amamos a todos ustedes, gracias. Se merece eso y mucho más. Sí, no, muchas gracias, y sobre todo, sí, sobre todo, a todos ustedes y a Wes, que, que, y a los que han trabajado, y aquí a Missy, a la dueña, a la dueña de la buen y el merengue, la reina, este, Judy, Judy. Judy, Judy, así que muchas gracias, de verdad que sí, y ahora, pues, ya, ya vamos a... Un abrazo aquí, y el músico va a continuar con la canción. Sí, ahora que siga la música, que siga la... No, no, por un... Que canten algo, no, 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 tiene que cantar algo.